Un servicio de la banca móvil oriental para equipos con sistema operativo iOS y Android. Una vez hayas descargado el app, visita el menú de la parte superior y escoge la opción del cheque de pase. Primero, toma una foto del cheque por ambos lados. Escoge la opción del front para tomar la foto de la parte frontal del cheque. Asegúrate que la foto de ambos lados del cheque quede dentro de los márgenes que aparecen en color blanco y que las fotos se tomen en un ambiente con claridad. Luego, oprima el icono de la cámara y toma la foto. Por tu seguridad, las fotos que tomas en este servicio no se guardan en tu dispositivo móvil. Escoge el botón de Back para tomar la foto del cheque en la parte del endoso. Asegúrate que el cheque cumple con las condiciones requeridas bajo los términos y condiciones del contrato de tu cuenta como oriental y de la banca móvil y toma la foto. Una vez hayas tomado ambas fotos, escoge Amount para validar la cantidad monetaria del cheque. Importante, ningún cheque puede exceder la suma de $1,500. Escribe la cantidad del cheque. Asegúrate que es la correcta y oprime Tone. Escoge Deposit 2 y selecciona la cuenta en la cual quieres depositar el cheque. Aquí puedes escoger la cuenta a la cual solicitas que el cheque sea depositado. Revisa bien la información, incluyendo la dirección de correo electrónico, a donde recibirás confirmación sobre el proceso del depósito. Si todo está correcto, oprime Approve. La pantalla de Deposit Complete confirma que el proceso fue completado. Luego, recibirás un mensaje por correo electrónico confirmando que el cheque fue recibido. Una vez el depósito sea aprobado para ser procesado o declinado, recibirás otro mensaje por correo electrónico con la confirmación. En la pantalla principal de Check Deposit, puedes verificar los depósitos que has enviado, oprimiendo la opción de Recense. Aquí podrás ver los detalles de cada depósito, incluyendo las imágenes del cheque que enviaste para ser depositado. Abre tu cuenta hoy y regístrate en la banca en línea de Oriental, para que puedas depositar tus cheques sin filas y sin tener que ir a la ATM. Nuevo Fotodepósito de Oriental, una opción verdaderamente fácil. Eso es.